El gobierno de Luis Abinader está a punto de tomar la más impopular de todas las medidas que haya ejecutado gobierno alguno en la historia de República Dominicana y acá te enterarás de cuál es. Los artistas urbanos están pegando el grito al cielo porque no tienen chamba y quieren que el presidente Luis Abinader les meta la mano. Y acá hacemos un análisis de por qué Luis Abinader debería prestar oídos sordos a esos reclamos del mundo de lo urbano. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. Antes de comenzar con los análisis, no les voy a hablar de los 100,000 suscriptores, de que se suscriban, que nos faltan menos de 30,000, sino básicamente darle las gracias a Edesur porque el sudor en mi cara en este capítulo va por cuenta de Edesur. Así que con pañuelo en mano vamos a darle riendas a esto porque nos resistimos a la idea de que gracias a las impertinencias de Edesur no se pudiese grabar los impolíticamente correctos correspondiente al viernes y al fin de semana. Ustedes saben que tenemos un problema económico. Por ejemplo, en el aspecto fiscal, el Estado Dominicano ha recaudado hasta ahora poco más de 600,000 millones de pesos. Esa cifra, que a simple vista podría verse como algo voluminoso, contrasta con el hecho de que el año pasado para esta misma fecha se había recaudado mucho más dinero. Pero la razón de esto está a la vista de todos. Una crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica. Y a eso tenemos que agregarle el hecho de que quizás el gobierno, tanto Danilo Medina como Luis Abinader hasta ahora no supieron crear una dinámica que hasta cierto punto lidiase con lo económico al mismo tiempo que la gente se protegía del patógeno. Pero entendemos que en República Dominicana quizás hacer que la población, que las masas se supediten a un orden establecido es un poco difícil porque al dominicano, para nadie es un secreto, le gustan las cosas a la brigandina. Ahora bien, en ese afán de conseguir dinero porque simplemente no lo hay, se emitió un tema de unos bonos soberanos por valor de 3,800 millones de dólares y también otros préstamos por aquí y por allí para tratar de completar un presupuesto para llegar hasta el 31 de diciembre. Y ya Luis Abinader ha dicho que es imposible económicamente mantener el FASE más allá de precisamente esa fecha diciembre. Es decir, que en enero no contemos con FASE. Es decir, la gente que está anclada a ese plan. En pocas palabras, el gobierno se ve obligado a conseguir dinero donde sea. Los empresarios por su lado han hablado de que a los empleados que están parados no se les va a pagar su doble sueldo completo, sino que se les va a dar una proporción del mismo y eso también crea un malestar social. Y a eso que acabo de decir, agréguenle entonces lo que voy a revelar a continuación. Decía al principio que es quizás o sin quizás más bien la medida político-social más impopular que está a punto de ejecutar gobierno alguno en toda la historia de República Dominicana. Y ese título tan rimbombante se queda corto. Porque, señores, no solo el tema del doble sueldo, sino que precisamente con el doble sueldo se está contemplando seriamente grabar en términos impositivos el salario número 13 y el número 14. Porque hay algunas empresas del sector privado, pero también organismos del gobierno que dan un sueldo 14. Pero tanto ese sueldo, el 14, como el 13, que es el famoso doble sueldo, se está en debate internamente en el gobierno en grabar eso con impuestos. Y les voy a explicar cómo va a funcionar eso matemáticamente en caso de que se apruebe. Si usted gana 100 mil pesos, usted va a recibir de salario número 13, 100 mil pesos que tienen que pagárselo de manera íntegra. Si tiene también un sueldo 14, pues por igual usted va a recibir en total 200 mil pesos más su sueldo de diciembre. ¿Cuál es el impuesto que se va a aplicar? Pues evidentemente el de la renta. ¿Y a cuánto asciende en términos de porcentaje el impuesto sobre la renta? A un 27%. Eso significa que si usted gana precisamente, y puse el número de 100 mil pesos para hacerlo más entendible, si usted gana 100 mil pesos, el 27% de ese monto son 27 mil pesos. O sea que usted vendría recibiendo solamente 73 mil pesos, es decir, casi la tercera parte de su sueldo se iría en impuestos al gobierno. La gente que gana 20 mil pesos, cuando le paguen su doble sueldo, le vendrían quedando algunos 14 mil y piquito de pesos. Pero quien gana, quien gana 10 mil pesos y le den un su doble sueldo, que es evidentemente 10 mil pesos, va a recibir, no ese monto, sino que recibiría 7 mil 300 pesos y así sucesivamente. De eso estamos hablando. Y ese tema se está discutiendo seriamente, este segundo, en el Palacio y el equipo económico del gobierno, bajo la tesitura, bajo el espíritu de que no hay dinero y hay que recaudar de donde sea. ¿Qué le parece a usted este tema de grabar impositivamente con un impuesto sobre la renta que es equivalente al 27% de lo que se reciba el sueldo 13 y el sueldo 14? He dicho, y lo creo así, que en caso de que Luis Abinader aplique esa solución momentánea para obtener recursos. Esta sería la medida más impopular en la historia de República Dominicana. A eso agréguenle que viene por ahí un 3% de impuesto a las transacciones electrónicas que se hagan con tarjetas de crédito en moneda extranjera. Es decir, que si usted paga mil dólares a ese monto, usted tendrá que sumarle un 3% y así sucesivamente. ¿Qué les parece cómo va quedando el muñeco tras poco más de un mes que lleva a Binader o Luis Abinader en el ejercicio del poder en República Dominicana? Recuerden que este segmento que están viendo ahora es gracia a Edesur. Es noticia, y ustedes lo han visto en muchos periódicos, que los artistas urbanos junto al mundo del entretenimiento están pegando el grito al cielo. También ellos son víctimas de lo que está ocurriendo a nivel económico no solo en República Dominicana, sino en gran parte del mundo. Y yo entiendo a los productores de espectáculo, a los artistas, a la gente que está vinculada al entretenimiento como materia prima. Hasta cierto punto, se podría decir que Impolíticamente Correcto es una plataforma de entretenimiento en el sentido de que a mente que hace análisis, informa, da primicias o conjeturas de poder en muchos casos, la gente también se entretiene cuando dedica 10, 15 minutos o 5, no sé, a ver uno de estos contenidos. Por lo tanto, quizás yo pueda calificar de colega. Ahora bien, yo quiero dirigirme, enfocarme específicamente en los artistas urbanos que veo que están armando un relato para hacer que Luis Abinader y su gobierno de alguna forma se comprometan con ese sector. Y uno no sabría, pero estoy olfateando como que están buscando cierta forma de subsidio. Pero en esa misma línea, los artistas urbanos han planteado la posibilidad de hacer fiestas en dos o tres horas antes del toque de queda. Lo que significa, sin lugar a dudas, que se estaría subvirtiendo el orden consuetudinario al que se ha llegado momentáneamente para lidiar con esta situación, en la cual, para que el asunto se mantenga, por así decir, fluido, lo menos que se puede exhibir es favoritismo. Y si cedemos con eso, de cara a los urbanos, pues entonces el gobierno tendrá que ceder en otras tantas cosas. Pero yo quiero poner el ojo o el punto sobre la I en algo específico. Señores, a los urbanos, ese es el grupo menos indicado. Es el grupo o la franja de la población a la que menos le luce pegar el grito al cielo y decirle que la cosa está mala y pedir ayuda y que el presidente, que el gobierno los considere. Y les voy a explicar por qué. ¿Quiénes son los que andan exhibiendo autos caros por encima de los 100 mil dólares? Joyas carísimas. ¿Quiénes son los que andan subiendo videos en las redes sociales como uno de ellos que se compró una chacabana o una chaqueta más bien de 60 mil dólares para asistir a los premios soberanos? Son los artistas urbanos. Entonces, ellos no pueden venir ahora a pegar el grito al cielo cuando son ciertamente uno de los sectores más pujantes del emprendedurismo en República Dominicana. Porque un artista urbano cuando está en su prime se mete en una semana millones de pesos porque tocan una, dos, tres fiestas diarias a 200 mil pesos cada una y no pagan impuestos. Esa es otra mentira que están diciendo de que ellos también pagan impuestos. Eso es mentira. Porque todos los artistas urbanos de República Dominicana exigen que le paguen su dinero en efectivo sí o sí, ya sea 200 mil, 300 lo que cobren hay que pagárselo en efectivo. Los artistas urbanos, lo digo categóricamente no pagan impuesto. No pagan impuesto. Y no lo pagan porque el dinero que ellos exigen por sus fiestas hay que pagárselo en efectivo y es una exigencia de todos ellos. Es mentira que los artistas urbanos le paguen un solo bendito centavo al Estado. Así que a otro pendejo con ese cuento a la caterva, a la cáfila de elementos perteneciente a ese mundo. No pagan impuestos. Eso es mentira. Pero amén de eso se pasan el año entero pavoneando todo lo que tiran al aire con el dinero de su trabajo. Eso está muy bien. Que ganan. Pero señores, ¿y el ahorro? Háblenme de eso. ¿Ustedes creen que Jay-Z, que Daddy Yankee, que Dr. Dre, etcétera, etcétera, el mismo Eminem, gente que cuando era joven usted lo veía con cadenas, ¿no? El cuello se les caía de cadena. Pero fruto de la madurez se dan cuenta que eso es una nimiedad, que lo que tienen que hacer es invertir su dinero. Jay-Z tiene una fortuna de más de 500 millones de dólares. Dr. Dre tiene una fortuna de más de mil millones de dólares. Y eso no es en gastos, por así decir, pueriles, ¿no? Es porque han aprendido a invertir el dinero. Y ustedes, que se pasan el año enrosterándole al resto de la sociedad relojes de 30 mil dólares, carros de 150 mil dólares, etcétera, etcétera, no les luce ahora decir que los ayuden. No. Porque ustedes tienen que aprender por las malas el concepto de lo siguiente. Ahorro e inversión. A ustedes está, o sea, como dicen por ahí, está bueno que se jode. Que se jode. Ustedes son los menos indicados para estar pidiendo consideración social. Salgan a alquilar, a empeñar sus cadenas, ¿no? Salgan a vender sus carros. Ah, y por cierto, paguen los impuestos. Que ustedes no pagan impuestos. Estos carajos del mundo urbano creen que uno es un imbécil, que uno es un idiota. Y hay que verlos como con la soberbia que te piden que le paguen los cuartos en efectivo. Porque todo el mundo en este país puede pagar impuestos, menos los artistas urbanos. Y hay que verlos. ¡Gracias!